En este video aprenderá cómo limpiar correctamente un lavado de uñas de pies con hidromasaje después de cada cliente y cómo registrar correctamente sus limpiezas en un registro de la limpieza de la piscina de pie. Antes de usarse en cada cliente, cada lavado de uñas de pie con hidromasaje debe de ser limpiado y desinfectado de la siguiente manera. Primero, todo el agua debe de ser drenada y todo el residuo debe de ser removido del lavado de uñas de pies con hidromasaje. Después, el lavado de uñas de pie con hidromasaje debe de ser limpiado con jabón o detergente y agua. El lavado de uñas de pie con hidromasaje debe de ser desinfectado con un desinfectante registrado con el EPA que tenga un contenido de bactericidia, fungicidia y virucida, actividad que debe de ser usada de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Finalmente, el lavado de uñas de pie con hidromasaje debe de ser secado con una toalla limpia. Registre la limpieza en un formulario aprobado por el departamento. Marque la fecha y la hora en que la bañera fue limpiada y desinfectada. Coloque una marca en la caja correspondiente después de cada cliente. Debe de tomar nota al momento de realizar la limpieza y la desinfección. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.tdlr.texas.gov www.tdlr.texas.gov